Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi barajón jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido. Yo soy el muchacho alegre del cielo famo crecido. Gracias a Dios. Si quieren saber quién soy, vengan les daré una prueba. Jugaremos un Conquilla con una baraja nueva. Con una baraja nueva los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierden hasta el modito de andar. A ver si se compone. Ya llegó el muchacho alegre. Las madres que tengan hijas, que pongan mucho cuidado, yo soy el muchacho alegre. Y soy muy enamorado, no eres como la sandía, tienes lo verde por fuera. Si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera. Hasta las piedras del campo tiran en contra de mí, solo la cama en que duermo. Se compadece hay de mí. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el coberón, otro se llama el gorrión. Ya con esta y me despido, a orillas de un campo verde, por eso cantando digo, yo soy el muchacho alegre. ¡Gracias! ¡Gracias!